Marcela, compañeros, muy buenas tardes para todos. Como vos lo decías, Marcela, estamos aquí ubicados en la ciudad de Pilar, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Estamos en una estación de servicio que está ubicada a la vera de la Ruta 9 y que el fin de semana pasado fue víctima de los delincuentes. Como vos lo decías, la imposibilidad por ahí de deshacerse del dinero porque los bancos no trabajan en el fin de semana largo, el dinero quedó aquí y vamos a hablar con Marisa Centenaro, que es la propietaria, y vamos a mostrar el boquete por el cual ingresaron los delincuentes. Bueno, Marisa, ¿así fue el lunes pasado? ¿Ocurrió esto? Así fue. El lunes en horas de la noche, sufrimos el robo, entraron delincuentes por el techo, rompiendo la estructura, desatornillándola, levantando el techo de chapa porque estamos acá en una planta alta. Hacen un boquete, rompen el cielo raso e ingresan por ahí. El tema es que nosotros estimamos que esto, y la policía coincide con nuestra hipótesis también, de que esto ha sido un robo con una logística muy importante porque nosotros observamos que este hecho también se da en simultáneo en nuestro barrio cuando, estando nosotros mirando televisión, es el lunes a la noche, a las 12 y media de la noche más o menos, tenemos un grupo de WhatsApp en donde estamos conectados todos los vecinos, pero una vecina me llama por teléfono y me dice que entrara al grupo de WhatsApp porque había alguien cerca de nuestra camioneta que estaba queriendo hacer algún daño. Nos dirigimos hacia el lugar donde estaba la camioneta y en simultáneo llega la policía con dos móviles y se acercan también a algunos vecinos y observamos que nos habían pinchado, le habían pegado dos puntazos a dos de las ruedas de la camioneta, es decir, estaba prácticamente en llantas. Y paralelamente con eso, esto eran las 12 y media de la noche, y paralelamente con eso, los delincuentes estaban trabajando e ingresando por los techos de acá. Nosotros a eso lo pudimos observar al día siguiente, a la mañana, accede acá a las oficinas uno de nuestros encargados y nos dice que el techo tenía un boquete y ve el desastre que había en todas las oficinas. Nos trasladamos para acá inmediatamente, volvimos a convocar nuevamente a la policía, quien se hizo cargo y estuvo en una forma muy diligente, tanto la policía local como el agente de policía judicial, que en forma inmediata, mejor dicho a las tipo 2 de la tarde o 1 de la tarde más o menos, se apersonaron y tomaron fotos, huellas, hicieron una planimetría del lugar, etc. Bueno, cuando ingresan por el boquete, rápidamente venían con la cara tapada, pero inhabilitaron las cámaras de seguridad y fueron a una caja de seguridad que justo ese fin de semana, por la cuestión esta de los bancos, tenía dinero. Sí, es así, ingresan con barbijos y con gorras, es decir, trataban de mantenerse en el anonimato, pero paralelamente movilizan dos cámaras claves que están acá adentro para también poder trabajar sin ser alcanzados por las cámaras. Y, digamos, lo que teníamos, se dirigen hacia una de las oficinas, en donde estaba empotrado en uno de los escritorios una caja fuerte, terminan trasladando ese escritorio hacia una de las oficinas ánexas, ahí trabajan, lo arrancan y terminan sacando la caja fuerte junto con otras cosas que sacaron de la oficina de mi hermano, o sea, había dinero en uno de sus cajones, una mochila con ropa deportiva, zapatillas, etc. Y terminan, luego de estar más o menos una media hora, 35 minutos acá adentro, terminan saliendo por el mismo boquete por el que ingresaron. Me contabas también que en el mismo momento alguien hacía un trabajo de distracción, al margen del que hicieron en tu casa, con uno de los playeros. Exactamente. Hay una persona, otro masculino, que también se dirige por la vereda de la playa, le llama la atención al playero, o sea, lo intercepta, y luego ingresa al baño, sale de ahí, vuelve a decirle unas palabras al playero. Todo esto entendemos nosotros con la idea o con la finalidad de mantener la atención del playero. Y en el supuesto caso de que el chico advirtiera que había algún ruido extraño o alguna cosa, reducirlo en forma inmediata. Me decís que la policía actuó y sigue trabajando en la investigación para tratar de dar con los autores. Sí, exactamente. Hace un rato, precisamente, también vinieron a visitarnos, a tomar otra serie de datos, y a pedirnos alguna información extra. Y bueno, creo que bastante alentador fue, digamos, los comentarios que nos hacen, y creo que antes o después van a terminar dando con los autores. ¿Crees que manejaban información sobre la suma de dinero que había? Estimo que sí, o sea, que ha habido alguien que ha colaborado con alguna información extra. Estimo que sí, pero hay una cuestión. Bueno, estos robos, o este robo, no fue al azar, fue armado, y, o casualidad, fue justamente el día previo, prácticamente, al día hábil, posterior al fin de semana largo. ¿No había posibilidad de ese dinero depositarlo en ese momento porque era feriado largo? Claro, vos sabés que los bancos no operan, y desde acá, y aprovecho tu medio, si me lo permitís, para exhortar a los bancos, a todas las instituciones bancarias, y también al gobierno de la provincia, si de él depende, para que interceda y generen en los bancos la obligación de prestar servicios, aunque sea que podamos entregar nosotros el dinero en efectivo, así como yo, todo el mundo, todo aquel que trabaja y que le apuesta a este país y que en los fines de semana presta servicios, pueda depositar en el banco su dinero y, de esta forma, minimizar, aunque sea en un mínimo grado, el riesgo que implica estar cuidando los dineros que provienen nada más que de la actividad de ese fin de semana, y para nosotros no es un dinero que tenemos destinado a hacer un viaje de placer, ni mucho menos. Es el dinero estrictamente necesario que tenemos para, digamos, que hemos recuperado luego de un fin de semana largo y necesitamos reinvertir al otro día para pagar o aprovisionarnos nuevamente del producto que vendemos. Y seguir funcionando. Exactamente, tal cual. Bueno, Marisa, esperemos que llegue a buen puerto la investigación de la policía. Muchísimas gracias, ojalá así sea. Bueno, ahí estaba, compañeros, el testimonio de Marisa Centenario, propietaria de la estación de servicio, como le decíamos, aquí en la ciudad de Pilar. Esto ocurrió la noche del lunes pasado, el fin de semana largo, donde los delincuentes ingresaron por ese boquete y se apoderaron de una suma de dinero importante aquí en la ciudad de Pilar. ¿Compañeros? Lo que se puede ver es un trabajo de logística impresionante que han tenido estos ladrones por cómo se manejaron, por los ardides que llevaron a cabo en el sentido de métodos de distracción, con lo que pasó con la cubierta, estaba todo muy pensado. Y, por supuesto, que sabían la cantidad de dinero que había, por eso esta logística, ¿no? Totalmente, bueno, es lo que nos comentaban hace instantes, el tema de, a ver, porque además pincharon dos de los neumáticos del mismo lado, o sea, una cuestión de distracción bastante importante y en el caso de que hubieran querido salir rápidamente en la camioneta iban a tener obviamente el problema porque las ruedas estaban pinchadas y además un playero, bueno, vino una persona pidiéndole acceder a los baños, que a esa hora estaban cerrados y también quizás buscaban de esa manera, si había algún ruido o algo por el estilo, tratar de, bueno, ayudar a los compañeros que estaban haciendo el otro trabajo aquí, un trabajo de un grupo comando que, bueno, que esperemos que la policía pueda continuar con la investigación y de con los responsables. Gracias. Gracias. Gracias.